Hola y bienvenidos al sexto episodio del podcast La Ecologista Imperfecta. Yo soy Kimi y soy vuestra host para hablar de todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, ecología, zero waste y plastic free, pero de una manera totalmente imperfecta. Si te interesa saber más sobre mi proyecto y lo que hago, aparte de grabar podcast, te invito a que busques mi página web aguasimplástico.com, eches un ojo, y también estoy en Instagram como aguasimplástico. Vamos a meternos de lleno en el tema de hoy, que son las seis R's de la sostenibilidad. Estas R's son una guía que nos permiten entender muchísimo mejor el ciclo de los residuos y cómo actuar en cada momento. Como siempre, no tenemos que tomar nada de esto como una imposición, y no hay reglas blanco y negro donde en cada situación hay una cosa que hacer, absolutamente no. Pero son simplemente una guía que nos puede ayudar en un momento de dificultad tomar una decisión u otra. Y es curioso porque hay una de estas R's, bueno, hay tres en realidad que 100% os suenan, si ahora yo os digo, ¿cuáles son las tres R's de la sostenibilidad? Estoy segurísima que te acordarás del típico símbolo en forma de triángulo con las tres flechitas verdes, y seguro que te sale reducir, reutilizar y reciclar. Esto es algo que nos han inculcado desde bien pequeñitos y a todos nos suenan. Pero realmente no nos enseñan qué hay detrás de todo eso y cuál es más importante, cuál viene primero, por qué existen y, pues, como os estoy diciendo, hay otras tres. ¿Y por qué no se hablan de estas? Vamos a hablar de todo esto hoy. Una de ellas, que es lo que he empezado a decir antes, seguramente es la que más os suena de todas, ¿no? Que es reciclar. Reciclar, 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 reciclar. Nos han dicho mil veces que tenemos que reciclar, la importancia del reciclaje. Y estoy de acuerdo, pero os vais a dar cuenta, y quizás os sorprende, que no está en la posición, dentro de las seis R's hay un orden específico de más a menos importante. Y os vais a dar cuenta que quizás reciclar no está en la posición que te imaginas. Si ahora yo te tuviera que decir que tienes que poner estas palabras en orden de importancia, de más importante a menos importante, me pregunto en qué orden las pondrías tú. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Coge papel y boli. Me espero. Puedes poner el episodio en pausa para ir a coger un boli. O lo puedes hacer en tu mente, como quieras. Yo te voy a decir las seis palabras y me gustaría que pensaras durante un minutito o dos y escribieras las palabras en el orden de mayor a menos importancia. ¿De acuerdo? Voy a intentar decirlas en desorden, porque claramente si las digo en orden, pues no sirve de nada. ¿De acuerdo? Empecemos con las tres R's de siempre, que las he dicho antes. Reducir, reciclar y reutilizar. Y las otras tres son reincorporar, rechazar y la última es reparar. ¿De acuerdo? Tenemos reducir, reutilizar, reciclar, reincorporar, rechazar y reparar. ¿Vale? Así que yo me espero un minutito. Si te apetece pausar el episodio, no te preocupes. Lo puedes pausar y lo piensas un poquito. ¿De acuerdo? Y si no, no, no pasa nada. Bueno, si has pausado el episodio, pues muchísimas gracias por hacer este ejercicio conmigo. Y si no, absolutamente no te preocupes. Entonces, ahora vamos a hablar de el orden. Como he dicho antes, la que más me interesa saber es dónde has puesto la palabra reciclar. Seguramente una de las primeras. O quizás no, no pasa nada. Pero realmente, en el mundo de la sostenibilidad y de la ecología, los que estamos un poquito más avanzados y quizás hemos hecho un poquito más de investigación, estamos un poquito más concienciados, nos hemos dado cuenta de que reciclar realmente es una de las menos importantes de las seis. Puede parecer raro, pero realmente lo es. Y vamos a hablar de eso en este episodio. Quiero que te imagines ahora un triángulo invertido. Y vamos a poner estas palabras dentro de ese triángulo invertido. Donde, obviamente, la que está arriba del triángulo va a ser la más importante y la que está en la puntita va a ser la palabra menos importante. Y ahora os voy a decir el orden en el que se considera en el mundo de la sostenibilidad de mayor a menos importante de las seis R's. Primero de todo, la más importante es rechazar. La segunda más importante es reducir. Luego tenemos reutilizar. Luego reparar. Y luego reincorporar y reciclar, que realmente luego lo vamos a ver. Podríamos incluso decir que son lo mismo, pero lo utilizamos para cosas diferentes. Pero bueno, eso en otro momentito. Primero vamos a empezar con la más importante, que es rechazar. No sé si alguna vez habías pensado lo importante que es rechazar algo. En mis charlas siempre hablo de las seis R's. Bueno, tengo que admitir que he incorporado la sexta, reincorporar, para este episodio, porque quería hablar de la reincorporación del compost, que no sé si a lo mejor te suena o no, pero vamos a hablar un poquito del compost. Normalmente no lo suelo mencionar, porque las charlas que hago son bastante largas, ya de por sí, y realmente son bastante básicas. Y vosotros no sois básicos. Ya habéis pasado del nivel 1 y ya estamos aprendiendo un poquito más y pudiendo profundizar más. Porque es una de las grandes ventajas de hacer este tipo de cosas, como el podcast, es de poder entrar en más detalle en pequeñas cosas como las seis R's. Si mi charla normalmente dura una hora, os podéis imaginar que no me puedo pasar media hora hablando de las seis R's. Es una diapositiva de las treinta que tengo. Pero me encanta poder sentarme aquí y explicar estas cosas que de verdad a mí me cambiaron la vida. O sea, yo cuando leí esto dije, wow, se me encendió la bombilla y dije, increíble, ¿cómo es que esto no me lo han contado antes? Y esto yo lo leí a través de una bloguera que se llama Bea Johnson. Bea Johnson, ella es la fundadora, la creadora, digamos, del movimiento Zero Waste, o podríamos decir la que lo ha llevado a las masas, ¿no? Y ella tiene un blog muy popular que se llama Zero Waste Home y Zero Waste Blog. Creo que es Zero Waste Blog. Pero bueno, si buscas Zero Waste Home en Google, te sale. Y ella pues realmente ha llevado su residuo en casa prácticamente a cero. Es una cosa increíble. Y ella se dedica pues a dar charlas alrededor del mundo para promover este estilo de vida y demostrar que no es tan difícil como la gente piensa, bueno, etcétera, etcétera. Realmente un gran recurso y mucho que aprender de ella. Entonces yo lo aprendí a través de ella en una de sus charlas. Hablaba de las seis R's que ella incluye el reincorporar como una de las seis. Bueno, que como siempre me dio. Bueno, rechazar, ¿qué hace? ¿Por qué es importante? Y luego unas cuantas anécdotas para ayudarnos realmente a entender el poder de rechazar. ¿Por qué es importante rechazar? Vamos a empezar por ahí. Rechazar es importante porque todo lo que se fabrica, todo, sea de origen natural, como un tomate, o la cosa más compleja del universo como fabricar un microchip, que no sé si eso es difícil o no, pero me imagino que sí, requiere recursos de la tierra, ¿cierto? O sea, si nosotros plantamos una semillita de tomates, pues estamos utilizando recursos como agua, luz, sol, tierra, ¿no? Y obviamente esos son recursos renovables, estamos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, son recursos igualmente, y eso crea un impacto en el medio ambiente. Otra cosa de la que hablo mucho, ¿no? De que todo tiene un impacto, no existe nada que no tenga un impacto, y no pasa nada, simplemente tenemos que aprender cómo reducirlo al máximo y cómo hacerlo de una forma consciente y de una forma sostenible. Obviamente un microchip va a necesitar unos recursos completamente diferentes a un tomate, ¿no? Pues hay que sacar minerales de la tierra, XX, yo no sé cómo se hace un microchip, pero bueno, os hacéis la idea. Entonces, si yo rechazo algo que se me ofrece, estoy evitando que ese producto entre en circulación y entonces crear una necesidad de producir uno nuevo. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, si yo voy a una cafetería y me pido un batido y lo pido sin pajita, que esto es como lo más básico, ¿no? No hace falta tener nada ni saber mucho para decir que no a una pajita. Solo hay que recordarlo y, bueno, eso quizás es lo más difícil de pedir las cosas sin pajitas, porque se nos olvida siempre, ¿verdad? No pasa nada. Ya hablaremos de crear hábitos en otro episodio, que realmente es algo de lo que quiero hablar, pero bueno. Si tú rechazas una pajita, lo que estás haciendo es evitando que esa pajita entre en circulación y que haya una necesidad de crear una pajita nueva. Es decir, si yo digo que no, pues no hace falta volver, si volvemos atrás en la cadena de cómo se ha producido esa pajita, no hace falta sacar petróleo para producir los polímeros que hace falta para crear esa pajita, para que luego se transporte hasta el bar donde pues yo la pongo en mi batido. ¿Es insignificante? Sí, es insignificante. Estamos de acuerdo. ¿Cuánto petróleo se ha utilizado para crear una pajita? No se sabe. Pero ¿cuántas pajitas se utilizan todos los días? Estudios que se han hecho en Estados Unidos demuestran que las pajitas es una de las cuatro cosas que más comúnmente se encuentran en las limpiezas de playa y en las limpiezas del ámbito marino en general. O sea que ya no es tan insignificante. Y ahora quiero que te pongas en el punto del dueño de una cafetería o de un bar o de una discoteca. Da igual. El empresario. Cuando tú eres un empresario, pues obviamente tú tienes unos costes. Si yo tengo una cafetería, pues yo necesito pagar el agua, el alquiler, necesito pagar la fruta para hacer los batidos y necesito pagar por las pajitas. Las pajitas no me las dan. Gratis. Entonces imagínate que de repente nadie que viene a mi cafetería pide pajitas. Y yo tengo un montón de pajitas, pero nadie las está pidiendo y no tengo que comprar más. ¡Guau! De repente ahora entendemos el poder de rechazar. Porque si como dueño de una cafetería yo veo que nadie quiere pajitas, pues entonces yo voy a dejar de comprarlas. Y si yo dejo de comprarlas, ¿qué efecto tiene eso sobre el fabricante de esas pajitas? Que también va a haber una disminución de la gente que pide pajitas para comprarle. Entonces quizás con el tiempo, si entramos un poco en ese ciclo, podemos ver que realmente tiene un gran, gran, gran impacto. Yo siempre lo digo. Imaginaros que de repente mañana todos dejáramos de ir a X lugar a comprar. O dejáramos de comprar X marca. Esa marca dejaría de existir. O ese local dejaría de existir. Porque nosotros como consumidores tenemos todo el poder en el mercado. ¿Significa que todo es nuestra responsabilidad? No. Y eso lo vamos a ver en otros episodios también. No es que todo sea nuestra responsabilidad. Pero tenemos muchísimo poder. A las empresas les gusta hacernos pensar de que no tenemos el poder. Porque ¿qué puedo hacer yo en contra de X empresa o X supermercado o X marca? Yo, Kimi, no puedo hacer nada. Pero ahí está la trampa. Porque si todos nos unimos y todos decidimos que hacemos boicot a X producto, a X marca o a X empresa, os aseguro de que rápidamente cambiaría su forma de hacer las cosas para que volvamos a comprar en su marca, en su tienda o en su local. Está así de claro. Entonces, imaginaros lo increíble el poder que tiene rechazar. Anecdota. Hace unos meses estuve en Italia y nos quedamos en un Airbnb. ¿No? En una... En un... ¿Cómo se llama? Nos quedamos en un apartamento, ¿no? No estábamos en un hotel. Pero en los hoteles sería igual. Pero el proceso sería distinto. Ahora os explico por qué. Y obviamente, este señor que tiene su apartamento, que lo alquila, pues es muy majo y en el baño pues deja las típicas cositas que encuentras en los hoteles, ¿no? Pues el jaboncito envuelto en plástico, la cuchillita, que si... Esta para la ducha para el pelo, X, ¿no? Todas esas cosas. Y yo, siempre que voy a un hotel, esas cosas las guardo en un cajón porque no quiero ni verlas. Me ponen muy nerviosa, ¿no? No quiero... No porque me tientan, porque yo siempre traigo lo mío, pero me molestan, ¿no? No quiero ni verlo. Y entonces yo estaba pensando ese día, esos días que estuvimos allí, y yo estaba pensando, ostras, es que te imaginas que a partir de hoy nadie que viniera a este Airbnb utilizar estas cosas, no pensáis que él se daría cuenta de que nadie lo está usando y diría, ostras, voy a dejar de comprar esto porque nadie lo quiere. Porque recuerdo de, en algún momento en la casa vi una caja entera de, pues eso, de maquinillas de afeitar en su bolsita. Ostras, eso es un gasto para él como empresario, ¿no? Y si pudiera no comprarlo, ojo, pues, o sea, se ahorraría pasta. Y además, pues dejaría de, eventualmente, si todo el mundo hiciera lo mismo, de producirse esa cosa, ¿no? Es que me encanta. Por eso rechazar es la R más importante, os lo digo. Es increíblemente poderosa. Y la segunda razón por la que creo que la R de rechazar es tan importante es porque realmente, especialmente cuando tienes esta interacción, por ejemplo, con un camarero, un empresario, un pequeño empresario X, tienes la oportunidad de realmente crear una conversación, ¿no? Porque a veces, muy a menudo te preguntan, cuando tú dices que no, que no quieres bolsa, hombre, con bolsas no, porque ya es como muy habitual. Pero con las pajitas a mí todavía me pasa que se quedan así mirando como diciendo bueno, ¿por qué no quieres pajita, no? Y a veces te lo preguntan, ¿por qué no, no? Y yo les digo, les digo, oye, mira, es que tú sabías que una de las cuatro cosas que más comúnmente se encuentra en la basura marina son las pajitas. Y muchas veces, pues no lo saben o se quedan así. Tú no sabes el impacto que puedes tener sobre una persona y cómo le puedes cambiar la forma de pensar. Obviamente, yo no tengo control sobre qué va a hacer esa persona, pero quizás ha hecho un impacto, ¿no? Y si solo el 1 o el 2% de todas las personas con las que nos encontramos pueden hacer esa reflexión y cambiar, ¡guau! Pues imaginaros si todo el mundo hiciéramos eso, ¿no? Pues el mundo sería diferente. Y sin ir más allá, y esta ya es la última anécdota que os cuento sobre la R de rechazar. Pero me acuerdo una vez que fui a una frutería y yo llevaba mis bolsas reutilizables para comprar la fruta. Y estaba en la caja y estaba empezando la fruta y había una señora a mi lado y me mira así, ¿no? Me mira y me dice, ¡ay, ostras! No sabía que se podía hacer eso. Y yo, ¡sí, sí, sí! Y la chica que estaba atendiendo me decía, sí, ojalá más gente lo hiciera, no sé qué. Entonces, ¿tú crees que esa señora a partir de mañana no va a ir a la frutería con sus bolsas? Pues te aseguro que sí. Y yo no estaba hablando con ella, yo no le dije nada. Simplemente con mi ejemplo ya estaba haciendo un cambio en una persona. Entonces, rechazar, súper importante, rechaza aquello que no necesitas. Cosas como, cuando vas a un congreso, típicas cosas que te regalan que no son necesarias. Pues devuélvelas, di que no. Cosas publicitarias, no. No lo quiero. Y no tienes que ser borde con la gente, ¿de acuerdo? Yo se lo digo, le digo, oye, mira, muchas gracias por darme esto, pero yo no lo voy a utilizar. No lo necesito. He traído mi boli. O cuando me dan publicidad por la calle, oye, mira, no es porque no me interesa lo que me estás vendiendo, ¿vale? Yo lo he leído, realmente no me interesa, no es que quiero ser borde, pero yo lo voy a tirar a la basura y no quiero que termine en la basura. Entonces dáselo a una persona que realmente le interesa y que lo necesita, ¿no? Explícaselo a la gente de una forma súper tranquila. Oye, mira, muchísimas gracias por darme esto, pero no lo necesito. Entonces prefiero no crear esa basura. Puede parecer extremo, pero es que realmente si no lo necesitas, ¿por qué lo vas a coger? Lo mismo va por las cosas que te dan en los hoteles. Es que, ¿qué ganas? Si no lo necesitas, ¿por qué lo vas a utilizar? Estás creando residuos totalmente innecesarios y es una pena, realmente. Otra cosa que no necesitamos, muestras gratuitas. Muestras gratuitas. Di que no, a menos que realmente lo quieras probar. Entonces sí. Pero en España tenemos esta mentalidad de ¡es gratis! Entonces, como es gratis, lo cojo. Tenemos que desaprender eso y empezar a entender de que esa acción que yo estoy haciendo, que lo estoy cogiendo porque es gratis, no es gratis. Le cuesta mucho a la Tierra por un uso que realmente es que no es necesario. Y si lo necesitas, cógelo. No estoy diciendo que no, pero si no lo necesitas realmente, acostúmbrate a decir ¡no! La palabra más poderosa. Vamos a la siguiente. Reducir. Reducir también es muy poderoso. Y esto va muy ligado con cosas que hemos dicho en otros episodios de realmente minimizar las cosas que utilizamos y que necesitamos. Dejarnos llevar por toda la sociedad que vivimos consumista, la publicidad y todo eso y realmente ser estrictos. Estrictos en el sentido de tener criterios a la hora de elegir las cosas que necesitamos y pensar realmente en las cosas que yo acepto de tener a mi alrededor y que no comprar por comprar concursivamente, básicamente es lo que estoy diciendo. Entonces, sin ir más lejos, el ejemplo que normalmente pongo a la hora de reducir es una anécdota que, bueno, una vez que me voy a decir que me pasa todos los días, pero bueno, cuando vas a casa de alguien y bueno, pues tenías que ir al baño, entonces te metes en el baño y ¿qué hacemos todos? Cotillear. ¿Por qué? Porque somos así, cotilleamos. Y te pones a mirar que tienen la ducha, que tienen los cajones y ya está. Y no pasa nada, lo hacemos todos bien. Yo me quedo sorprendida porque, claro, como yo no hago esto, siempre me sorprende mucho cuando entro en los baños de la gente y veo que en la ducha tienen 50.000 botes de champú, 60 geles, 4, 5, no sé. Es como, vamos a ver. Uno, ¿por qué compras algo antes de que se termine lo que tienes? Y dos, ¿por qué eliges productos que no tienen una garantía de satisfacción y que te permiten devolverlo? Claro, ese es mi switch que yo he hecho pues a raíz de todo esto, pero yo intento elegir marcas que me permiten probar un producto y devolverlo si no me gusta. Sé que es raro, pero existen, existen, ojo. Entonces, tenemos que, uno, realmente hacer nuestra labor de investigar antes de comprar un producto. Eso puede ser preguntar a nuestros amigos, puede ser leer muchas reseñas en Amazon y realmente si algo te funciona, pues a lo mejor, no sé. A ver, es un tema complicado porque muchas veces la gente me dice, ya, pero es que yo a lo mejor he comprado un champú y no me gusta y por eso lo he cambiado, pero realmente vamos a ser, o sea, yo creo que lo más importante es ser sincero con uno mismo y realmente, realmente has comprado otro champú porque no te gustaba el que tenías o es porque has visto un anuncio en Instagram y entonces has decidido probar uno nuevo porque había una oferta dos por uno en el Carrefour, porque has visto una publicidad en la tele porque te ha dicho una amiga que es que esto es maravilloso, no sé qué, no sé qué, lo quiero probar, no lo critico, si tú quieres poner un producto que te ha dicho tu amiga que es fantástico, hazlo, pero analiza por qué lo estás haciendo, lo estás haciendo porque realmente tienes esa necesidad, o sea, si tú no compras ese champú, tu pelo, ¿qué le va a pasar? O sea, ¿realmente te iba tan mal el anterior? ¿Tienes realmente un problema grave con ese champú? Y oye, si quieres comprarlo cuando ha terminado el anterior, vale, pero si tienes uno, entonces no necesitas el otro porque ya tienes uno, entonces reducir, reducir, y realmente eso va para todo, tenemos que reducir la cantidad de cosas que necesitamos porque nos han convencido de que necesitamos un montón de cosas que realmente no necesitamos, no necesitamos un detergente diferente para cada superficie de nuestro hogar, no, es necesario, no, es necesario, pero nos han convencido de que necesitamos mil botes para poder limpiar la casa, cuando muchísimas veces con un solo producto, dos, tres como máximo, vamos, que chutamos, y eso lo podemos extrapolar a cualquier ámbito de nuestra vida, desde la ropa a productos del hogar, a productos de belleza, a productos de cuidado personal, a productos perecederos también, a comida, ¿por qué estoy comprando esto? ¿realmente lo necesito? ¿lo estoy comprando por capricho? Sirve para todas las cosas que compramos, tenemos que dejar de dejarnos llevar por las publicidades, por Instagram, por Facebook, incluso a veces por nuestros familiares y amigos, tener nosotros nuestros propios criterios, elegir muy bien los productos que queremos comprar, ¿para qué también? Para elegir productos de calidad, productos de calidad que realmente hagan lo que dicen que hacen y que realmente que me duren mucho, si es algo, ¿no? O sea, obviamente, yo que sé, un pimiento por muy de calidad que sea, no te va a durar más que un pimiento no ecológico, pero pues con la ropa, por ejemplo, elegir ropa buena que no vaya a durar tres o cuatro lavadas y con los productos del hogar o de cuidado personal un poco más de lo mismo. Si podemos elegir productos concentrados, pues significa que van a durar más tiempo y entonces pues voy a tener que utilizar menos envases, ¿no? Ese tipo de cosas. Reducir la cantidad de cosas que necesitamos, ser críticos, muy importante. Por eso es la segunda más importante. La tercera tenemos reutilizar. Que reutilizar y reducir a veces nos confundimos. Podemos pensar pero es lo mismo. No, porque reducir es entender que no necesitamos tantas cosas como pensamos. Y reutilizar es simplemente coger las cosas que ya tengo y utilizarlas el máximo número de veces. Esto es algo que digo siempre. La única forma de hacer que una cosa no sea desechable, es decir, lo uso una vez y lo tiro, es utilizarlo muchas veces. Y muchas veces tiramos las cosas antes de tiempo y sin ir más lejos las bolsas de congelación. ¿Por qué las usamos una vez y las tiramos? Y esto, a ver, obviamente hay que tener cuidado porque es plástico y dependiendo de los tipos de plástico pueden lixiviar pues químicos que son bastante tóxicos para nuestra salud, ¿de acuerdo? Entonces, no es broma lo de utilizar más de la cuenta el plástico pero dependiendo de para qué lo estamos usando lo podemos utilizar muchas más veces de lo que nos cuentan. Y el tema es el siguiente, ¿por qué hay tantas cosas de usar y tirar? Porque para el bolsillo de las empresas les conviene porque si yo utilizo una cosa y la tiro tengo que volver a comprarlo. Entonces, siempre es mucho mejor comprar la opción reutilizable de una cosa que comprar la versión de usar y tirar. Pero si yo ya tengo una cosa es mejor utilizar esa cosa que comprar una nueva. Siempre. Siempre es más ecológico utilizar lo que ya tienes que comprar algo nuevo. ¿Por qué? Porque para comprar algo nuevo o sea, para producir algo nuevo hemos tenido que utilizar recursos. Mientras que para reutilizar no, no utilizo más recursos para utilizar mi botella de agua 50 veces. Es lo mismo, se ha producido una vez y la utilizo X veces. O sea, seguramente miles de veces, ¿no? Mientras que con una botella de agua la utilizo, se han utilizado recursos para crearla, la tiro a la basura y para poder utilizar una nueva pues se ha tenido que producir todas esas, todos esos recursos de nuevo. Entonces, no es inteligente. Y otra cosa que quiero decir sobre reutilizar, reutilizar y reciclar no es lo mismo, ¿vale? Porque yo reutilizo una botella de agua reutilizable, no la reciclo. ¿Ok? Reciclar es cuando yo cojo un producto, lo meto en un proceso en el que creo un material para producir una cosa nueva. Un ejemplo muy sencillo, reciclar una botella, un botellín de cerveza, por ejemplo, de cristal, sería coger esa cristal, fundirlo y producir una botella nueva o un frasco nuevo. Eso es reciclar, estoy reciclando el material. Mientras que si yo cojo un botellín de cerveza y ese botellín yo lo reutilizo para el agua de mi casa o para regar las plantas, lo estoy reutilizando, ¿veis la diferencia? Cuando reciclo estoy creando un material y luego consecuentemente un producto, mientras que con reciclar yo cojo ese mismo producto y le doy más de un uso, ¿de acuerdo? Y si cogemos ese botellín y hacemos cosas con él para convertirlo en algo diferente de su uso original, entonces eso ya es algo que se llama upcycling, ¿vale? Que es coger cosas que ya no vamos a utilizar y crear cosas nuevas con ellos, ¿no? Pues por ejemplo, crear una bolsa a raíz de una camiseta, por ejemplo, ¿no? Eso es upcycling, up de arriba, de más, ¿no? Porque normalmente cuando hacemos eso le estamos dando más valor o por lo menos el mismo valor. La cuarta R es reparar. Vivimos en una sociedad donde la ausencia programada es una realidad, donde muchísimas veces comprar un producto nuevo es más barato que arreglarlo, pero como sociedad y como individuos tenemos que dejar de hacer esto y empezar a reparar muchísimas más cosas para poder seguir utilizando las cosas que tenemos y no tener que comprar cosas nuevas y utilizar más recursos de la tierra. Hay muchísimos programas hoy en día en el que el objetivo es alargar la vida de las cosas. Hay una iniciativa súper bonita en Madrid que se llama Alarga Escencia que son un grupo de personas que se ayudan entre ellas para reparar cosas tipo electrónica pero también otras cosas como bicis, ropa, es increíble tienen una web os recomiendo que lo busquéis yo sé que esto no es siempre posible porque obviamente si comprar un producto nuevo es más barato que arreglarlo dependiendo de mi situación económica quizás repararlo no es una opción pero el problema muchas veces es que ni siquiera lo pensamos ni siquiera es una opción ni siquiera nos lo planteamos como una opción arreglar una cosa directamente lo tiramos a la basura y compramos uno nuevo entonces la próxima vez que vayas a tirar algo a la basura tienes que preguntarte a ti mismo ¿esto lo puedo reutilizar? ¿esto lo puedo reparar? porque realmente si no nos empezamos a hacer esas preguntas como individuos pues uno nunca va a ser más barato reparar las cosas siempre va a ser más barato comprar algo nuevo pero si empezamos a darle más valor y empezamos a pedir ese tipo de servicios pues entonces habrá más gente especializada en reparar iPhones o en reparar ropa que bueno la ropa justamente sí que en España tenemos mucha costumbre de llevarla a las costureras y a los astres es perfecto ¿no? pero incluso nosotros en casa poder aprender a reparar pequeñas cosas en casa de la ropa súper importante yo siempre lo digo una de las cosas que quiero aprender es aprender a coser a máquina porque realmente me parece una habilidad súper interesante para una persona que quiere pues ser más ecológica ¿no? porque si tienes la capacidad de arreglar y de hacer tus propias cosas pues ahí tienes muchísimo ganado y sólo cuando no has podido rechazarlo no has podido reducirlo es decir dejar de tenerlo en tu vida no has podido reutilizarlo y no has podido repararlo es cuando toca ir a la opción de reciclar obviamente que tenemos que reciclar reciclar es muy importante pero no puede ser la primera opción no puede ser compro una cosa tengo que tirarla la tiro a la basura o la reciclo no, no, no tiene que haber muchas cosas antes en ese ciclo ¿no? y realmente seguramente os suena eso es un ciclo no es un ciclo es una línea ¿no? compro el producto lo tiro y o lo reciclo o se convierte en residuo en basura acaba en un vertedero obviamente si lo reciclo puede convertirse en un ciclo donde es un poco circular pero desgraciadamente y este es el gran problema además con reciclar si pudiéramos reciclar todo pues entonces y lo hiciéramos de forma eficiente pues obviamente sería una gran opción pero como no es la realidad como hay un porcentaje tan alto de materiales que no se pueden reciclar y que no se reciclan entonces claramente no funciona y no puede ser la primera opción antes de reciclar tenemos que haber hecho muchísimas cosas antes y quizás estás pensando ¿y reincorporar qué? va y va antes que reciclar perfecto para mí reincorporar el compost es realmente un poco como reciclar pero para la materia orgánica reincorporar el compost compostar solo se puede hacer con materias que se pueden biodegradar tú no puedes compostar una botella de plástico porque el plástico no se composta porque es un material sintético hecho por humanos no por la naturaleza con lo cual por mucho que lo intentes compostar no no se puede ¿no? entonces obviamente reincorporar no entra como perfectamente dentro de de este de este triángulo invertido pero para mí reincorporar es simplemente el reciclaje de la materia orgánica ¿no? porque al final lo que hacemos es me como un plátano y esa esa piel en vez de tirarla a la basura donde va a acabar en un vertedero donde no se va a degradar porque para degradarse la materia orgánica necesita aire necesita oxígeno y en un vertedero no hay oxígeno con lo cual lo único que hace es producir metano que es un gasimernadero entonces un ciclo que realmente no queremos entonces compostar es una buenísima opción porque entonces estás cogiendo esa piel de plátano y lo estás convirtiendo en fertilizante para las plantas pues ya sea en tu casa o en otro sitio puedes vender tu compost es un negocio ¿no? incluso así que realmente el reincorporar el compostar es la definición pura de reciclar pero obviamente para materias orgánicas reincorporar perdón es un arte hay que aprender a hacerlo yo personalmente no lo hago porque no he estado en la situación ideal para hacerla viajo mucho y bueno simplemente por mi estilo de vida pues es algo que no he podido hacer es algo que quiero hacer que quiero aprender a hacer está en mi lista de tantas cosas que quiero hacer así que espero que quizás en el futuro muy próximo pues pueda daros más información sobre esto pero si buscáis compostaje en internet hay muchísimos recursos donde podéis aprender a hacerlo si es algo que os interesa es muy guay es una cosa increíble para el medio ambiente compostar y si pues si compostas y me puedes dar tips si yo siempre estoy abierta a aprender así que muchas gracias y bueno esas son las 6 R's y como veis son simplemente una guía que nos puede ayudar a ser un poquito más ecológicos porque cuando no reciclamos como primera opción y tenemos estas otras opciones que quizás ni siquiera sabías que existían pues eso te puede ayudar a elegir mejor los productos que utilizas nos puede ayudar a reflexionar realmente en ostras este ordenador realmente tengo que comprarme uno nuevo o quizás lo puedo arreglar y apañarme X años más ¿no? ese tipo de cosas este producto antes de comprarlo realmente lo necesito ¿por qué lo estoy comprando? y antes de tirar algo a la basura se puede reutilizar de alguna manera para su uso original a lo mejor no pero para otra cosa y aquí es donde entra la creatividad ¿no? para mí la ecología la sostenibilidad es estar más conectado con la tierra y con lo que realmente necesito como ser humano dejar atrás las cosas súper fluas y ser creativo la creatividad al poder dentro de la sostenibilidad voy a entrar en muchísimo muchísimo más detalle sobre todo el sistema de reciclaje en España cuáles son sus desventajas y responderé a la pregunta de reciclar sirve para algo en un próximo episodio así que por favor estate atento al podcast para aprender sobre reciclaje en particular y aquí os dejo en este episodio ¿qué opinas tú sobre las 6 R's? ¿adivinaste el orden? si adivinaste el orden por favor dímelo porque deberías estar súper orgulloso de ti mismo no muchas personas pues que no están metidos en este mundo saben este tipo de cosas y espero que hayáis aprendido algo y que os llevéis una herramienta más en vuestro arsenal para ser un poquito más ecológicos cada día y recuerda no podemos ser perfectos pero eso no significa que no lo podemos intentar hasta la próxima chao